Salud, bienestar, consejos. Un espacio para todos, para ti. Con médicos y psicoanalistas de Grupo Cero. Hablamos de salud y de bienestar. Psicoanálisis a la casa. Estamos en un nuevo programa. Comenzamos una andadura. Psicoanálisis a la carta. Bueno, ¿y de qué se trata este reto? Pues, en realidad, psicoanálisis a la carta es algo de lo que vamos a hablar continuamente, de lo humano, la salud, la enfermedad, bueno, no tanto la enfermedad, mejor la salud, el bienestar, la medicina, por supuesto, el psicoanálisis, consejos, bueno, todo eso aderezándolo con algún que otro poema, seguramente. Claro, y es que estamos en una televisión un poco particular, Grupo Cero Televisión, una televisión de poesía y psicoanálisis que, como ustedes saben, les ofrece contenidos directamente para usted. Y nos vamos a presentar. Elena Trujillo, psicoanalista y psicóloga. Y la doctora Pilar Rojas, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, médico especialista en reumatología y, además, médico especialista en medicina de familia. ¡Uf! ¡Madre mía! Bueno, pues hemos dado mucha información. Y directora del Departamento de Clínica Grupo Cero. Como ustedes ven, tenemos razones sentadas para estar aquí compartiendo algunos de nuestros conocimientos y que ustedes puedan, además, escribirnos al correo electrónico que aparece en sus pantallas y escribirnos sus consultas, sus preguntas, sus sugerencias para participar también en este espacio que está comenzando para ustedes. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Bueno, yo creo que habría que pensar por un elemento fundamental. Porque si es un espacio de salud, evidentemente el psicoanálisis ya ha demostrado que aborda la salud, que no solo se trata de tratar la enfermedad, como tú bien has dicho, pero tendríamos que definir qué es la salud porque estamos demasiado acostumbrados a hablar de enfermedades. Claro, es que desde la medicina se piensa la salud en relación con la enfermedad o la enfermedad en relación con la salud. Son como dos caras de una misma moneda, es decir, antagónicos. Entonces están en relación. Y para pensar la salud, yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes que nos dice el psicoanálisis es que salud y enfermedad no están de entrada relacionados sino que hay que relacionarlas, ¿no? Porque habitualmente salud, la falta de enfermedad, enfermedad y la falta de salud. No. Son dos cosas diferentes y además hay que pensar que la salud también es una producción, no es algo natural. Es un concepto más amplio de salud. Yo creo. Claro, y eso también nos debe hacer poner de manifiesto que estamos dentro de un proceso científico, que el conocimiento también se va a ir desarrollando a lo largo de los años con el trabajo de los diversos científicos y eso implica modificaciones en los propios conceptos. Claro, porque se suman pensamientos, se suman nuevos conocimientos y eso va a transformar todo lo anterior, ¿no? Un nuevo conocimiento, digamos, que resitúa todo lo anterior. Entonces pensar en la salud sin introducir las cuestiones psíquicas, sin pensar en el deseo del sujeto, un deseo por supuesto inconsciente, pues nos quedamos un poco cortos, ¿no? Entonces eso es lo que viene a traer precisamente el psicoanálisis. Y luego también otra cosa que nos hace o nos marca y se necesita el psicoanálisis, yo creo que para transformarlos, es que en cómo pensamos la salud hay un componente ideológico muy importante. Entonces, por ejemplo, desde siempre se relaciona progreso y enfermedad, ¿no? Pero también podríamos pensar progreso y salud, ¿no? Nunca antes históricamente habíamos tenido condiciones científicas y técnicas que permitan un estado de salud como el que gozamos en la actualidad, en este siglo XXI. Claro, claro. Entonces eso es importante porque, bueno, de siempre, no parece... De siempre en nosotros mismos está esta cuestión de, bueno, parece que los primitivos, los salvajes, los que viven en condiciones más elementales tienen mejor salud que la población que vive en una ciudad. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Como si hubiera una tendencia ideológica a negar el progreso de la humanidad. Claro, o la... sí, la falta de salud o la enfermedad en relación con el progreso, cuando la enfermedad existe desde que existe el hombre, ¿no? Y eso... Y es interesante porque la enfermedad, que es aquello que nos ataca al cuerpo, indica o nos recuerda nuestra mortalidad. Exactamente, exactamente. Yo creo que eso es quizá lo más problemático de la enfermedad, que nos pone en el brete de pensarnos mortales. Entonces eso nos produce un cierto desasosiego, ¿no? Es como si llegara el paciente a la consulta y dijera, doctor o doctora, estoy enfermo de mortalidad. Sí, claro. Y también esta cosa, ¿no?, de cómo pensamos la salud y la enfermedad, cómo pensar el tratamiento en el caso de la enfermedad, es como pretender desde el pensamiento científico, que en algún momento se va a conseguir la inmortalidad, ¿no? Porque, fíjate, hay muchas definiciones de salud que yo creo que llevan implícita esta cuestión de vamos a acabar a erradicar con la enfermedad, ¿no? Y, bueno, yo creo que incluso desde la OMS, ¿no?, cuando dice el completo estado de bienestar físico, mental y social, sobre todo por el completo, ¿no? El completo no existe la completitud, ¿no? Claro, una cosa es que existan las utopías que permiten en ese distanciamiento de la realidad seguir progresando y tener la ilusión de progreso. Y otra cosa es que esa utopía nos plantee una imposibilidad que de por sí ya trae nuestra propia constitución humana inmunitada. Claro, porque es cierto que, por ejemplo, había mencionado la definición de la OMS, ¿no?, que es una definición, me parece que es de 1964, que luego se matiza en comunicados posteriores, en la Carta de Ottawa, que es de 1986, creo que es, pues hay un matiz, ¿no?, de esta definición que hace inicialmente la OMS y que incluye, ¿no?, los factores sociales, ¿no?, la, digamos, que el bienestar del trabajo, de la producción, no solamente, ¿no?, de la producción artística o de la creación, pero yo creo que ahí lo que está bien, ¿no?, porque eso, digamos, que es un toque de atención para implementar nuevos sistemas de cobertura social por parte de los estados, ¿no?, pero en el fondo subyace esta cuestión de vamos a conseguirlo, vamos a conseguir erradicar el hambre, la enfermedad, la tristeza, la infancia. Es muy interesante, Pilar, porque cuando consulto algunas de vuestras publicaciones, tú y la doctora Alejandra Menaza, tenéis varios libros publicados muy interesantes de medicina y psicoanálisis, medicina psicoanalítica, ese ámbito de la medicina psicosomática y el gran aporte que el psicoanálisis imprime al tratamiento de esas afecciones, como ahí habláis también de la historia de la propia medicina, porque pensar que los conocimientos y las técnicas que existen hoy en día existen desde siempre es un error al que a veces llegamos, llegamos, pero ahí vamos a ver un repaso y dándonos cuenta de que el interés del ser humano o de algunos humanos por el progreso y por ese proceso patológico y cómo poder solventarlo o disimularlo o mejorar la calidad de vida es desde hace miles de años. De siempre, yo creo que la preocupación por la salud o el estudio de las enfermedades pues ha ido evolucionando a lo largo de la historia según van evolucionando o se van produciendo nuevos conocimientos científicos y nuevos pensamientos, porque también la historia de la enfermedad y la historia de la salud se piensa de distinta manera según el pensamiento que sustenta la época, por ejemplo, inicialmente la enfermedad y la salud era todo en relación con el pensamiento animista, era algo que venía de los espíritus del mundo exterior, eran los espíritus los que producían la enfermedad o la salud, era infringir un tabulo que producía la enfermedad, luego más tarde está el pensamiento religioso como castigo divino, la enfermedad como castigo divino y se va construyendo posteriormente según van aumentando los conocimientos científicos pues se va pensando ya, se sitúa por una parte en el sujeto y por otra parte en el mundo exterior, porque evidentemente también existen los gérmenes, aunque claro, desde el psicoanálisis tendríamos que matizar esto, vale, están las bacterias y me puedo infectar, pero no se infecta cualquiera, ¿de qué depende? Ahí también tenemos que introducirlo. Claro, el papel de la teoría psicoanalítica, de la teoría del inconsciente que es en el orden del campo de la ciencia muy reciente o con más de un siglo de existencia, el papel como pensamiento científico y como pensamiento en el tratamiento de las enfermedades va a ser fundamental en los años futuros y ya lo estamos viendo. Sin embargo, si retomamos eso que decimos de la historia, es llamativo como pese a haber ese descentramiento de pensar que todo lo malo venía del exterior a pensar que el sujeto es el que también se enferma, también se observa como una deshumanización del proceso terapéutico, porque algunos de los grandes maestros que la medicina toma también como hitos o como guías para la técnica y la aplicación de la clínica, ellos indican la importancia de esa relación del médico con el paciente y sin embargo, la tecnocracia médica actual está descuidando también en la formación universitaria y espero que ahí también complementes lo que yo digo, está de alguna manera alejando y protegiendo al médico como técnico frente a un paciente que considera como hostil frente a ese proceso de curación. Claro, es que yo creo que hay dos cuestiones. Por una parte, digamos que todo el avance tecnológico que ha habido en el siglo XX, porque la evolución del conocimiento médico y de la tecnología que ayuda al trabajo médico en el siglo XX ha sido realmente magnífico. Entonces, uno se ocupa a veces más de los datos, de cómo utilizar tal maquinita, un ecógrafo, un tag, una resonancia para diagnosticar cualquier cosa y se despreocupa del paciente. Es como cuando ya, bueno, grandes maestros dicen que es que no existe la enfermedad, existen los enfermos, ¿no? Y eso, digamos que el psicoanálisis todavía va un poquito más allá, ¿no? De los enfermos. Existe un humano, ¿no? Que es mucho más que un enfermo. Eso por una parte. Luego, por otra parte, yo creo que también este avance conlleva una cuestión ideológica de eso que decíamos antes, vamos a terminar con la enfermedad. Y si el médico no es capaz de terminar con la enfermedad, con todos los avances científicos que existen, es que algo se ha equivocado. Entonces, esa hostilidad, ¿no? También está presente. Y luego también la frustración por parte del paciente, ¿no? Bueno, tengo una enfermedad y usted no es capaz, usted médico no es capaz de sacarme de donde estoy. ¿Por qué? Porque además, claro, en muchas ocasiones lo que hay en juego son cuestiones psíquicas que, desgraciadamente, el médico desconoce. Desconoce en sentido de que no forma parte de la formación, vaya la redundancia del médico, el considerar todos los aspectos psíquicos y cómo influyen en el desarrollo, en la evolución, en la respuesta al tratamiento. Ahí es muy interesante porque Freud, en uno de sus textos, hablando de la formación del psicoanálisis y la medicina, él dice, evidentemente, el psicoanálisis no se estudia en la universidad ni en las facultades de medicina, son disciplinas diferentes, pero yo recomiendo que en las facultades de medicina haya un apartado donde se estudie la estructura del aparato psíquico, porque no existe la curación del cuerpo si no tenemos en cuenta las condiciones del paciente. Y las condiciones es que su sostén psíquico es el que determina su vida. Claro, eso es muy interesante porque en realidad la medicina, hay muchos, algunos teóricos que dicen que la medicina se ha vuelto psicosomática, en el sentido que descuida por completo todo lo psíquico. Y en la formación médica es interesante porque, fíjate, en los primeros años de carrera se estudia el funcionamiento normal del organismo, la fisiología, la anatomía, cuál es la normalidad. Y luego ya, a partir de, dependiendo del segundo o tercero de carrera, empieza a estudiarse la enfermedad. Pero, curiosamente, con respecto a lo psíquico, directamente se plantea desde la enfermedad. Porque, claro, sí, es verdad, se estudia el funcionamiento del sistema nervioso, pero eso no tiene que ver con... La psiquiatría es una descripción nosológica de las enfermedades. Sí, pero además el sistema nervioso central no tiene que ver con lo psíquico, no solamente es el sistema nervioso central, que es verdad que tenemos que tener un buen sistema nervioso central para poder hablar, pero hablar es mucho más que el sistema nervioso central. Aguilar, te voy a leer un poema de Miguel Óscar Menaza, el director del Grupo Cero, poeta y psicoanalista, que él sí que sabe en sus versos ilustrarnos estas palabras. Más allá de los cuerpos, es necesario hacer de la palabra nuestra residencia. Soy un travesti del pensamiento. Vivo como un hombre cualquiera, pero pienso como una mujer, ambicionando su libertad. Nada podrá detener mi marcha hacia los espacios celestes. Vistas de un lado, las cosas me van bien. Lo que me queda son miedos tontos, la casa, la comida de los hijos. El pasaje dice, poeta hacia el espacio, y sin embargo, mil cadenas de amor me atan a la tierra. Padezco un dolor inocente. Soy el que no quiso morir. Y escribo versos. Muy lindo, porque además también nos trae esta cuestión de salirse de la necesidad, para conseguir un grado de salud. Más allá de la comida, además, más allá de la comida está lo realmente humano. Más allá de la necesidad está el deseo. Y entonces eso, incluir esta cuestión del deseo, es pensar una salud totalmente diferente. Yo te voy a dar un consejito. A ver, sí, sí, consejo. Porque en nuestro espacio les pensamos dar muchos consejos para su salud. A ver, perdón. Lo que no puede tu amor, lo podrá tu deseo. Y si tu amor y tu deseo no pueden, el estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón, en tu cabeza. Replígate. Úntete en el mar. Muy bien. La poesía nos ilustra y nos enseña caminos que están pegados a la realidad, pero que son otra realidad. Pero cuando el paciente viene a las consultas también pasa lo mismo. Viene con una afección real, que padece y que podemos encontrar en los libros. Pero el tratamiento no puede estar pegado a esa realidad, si no tiene en cuenta esa otra realidad que tú dices de los deseos. De qué otras vestiduras trae el paciente y que además no te va a decir directamente. Claro. Es curioso porque me acordé de una frase de médico, ¿no? Cuando algún paciente, digamos, con determinados pacientes que uno llega a decir, es que es de libro. Cuando no existe ningún paciente de libro, ¿no? Es decir, que cumple todo, ¿no? Es como si tiene todos los síntomas que se describen en el libro. Pero es un poco como si desde la medicina lo que se pretendiera es que todo paciente correspondiera con el libro. Con el tratamiento idóneo es el que dice el libro, la dosis es la que dice el libro, la evolución es la que dice el libro. Entonces, se pierde la humanidad. Bueno, se pretendiera o podríamos interpretar a ciertos médicos, a ciertos jóvenes también en el ejercicio de la medicina, que esa angustia que el médico tiene frente a lo desconocido, que siempre es lo nuevo, la salud de ese paciente es algo nuevo. Que además uno no sabe cómo participa en ello, hay en cierta medida algo mágico, si lo podemos decir ahí, porque el paciente es el que nos va a elegir para curarse. Hay una angustia que se genera en el profesional que el psicoanálisis ayuda a vencer. Sí, yo creo que sí, porque claro, lo que el psicoanálisis te ayuda es a tolerar la incertidumbre. La incertidumbre es que nunca voy a saber qué va a ser, cuál va a ser el siguiente paso, cuál va a ser la evolución del paciente, cuál va a ser la respuesta al tratamiento, qué me va a decir el paciente. Entonces, eso, tolerar esa incertidumbre te da un grado de libertad que te permite escuchar lo que dice el paciente y el paciente te dice todo lo que le pasa. Y eso ya es muy positivo. Totalmente, mira, yo en mi experiencia, no solamente como psicoanalista, por supuesto, sino como médico, el escuchar al paciente produce una respuesta increíble. Y escuchar al paciente no depende del tiempo, porque muchas veces se achaca. Es que claro, en dos minutos, ¿cómo puedo escuchar a un paciente? Es que en medio segundo se puede... Exactamente, ¿no? Yo creo que es la posición que uno tiene, ¿no? Y eso permite, no sé, establece una relación que en el caso médico se llama relación terapéutica, en el caso del psicoanálisis transferencial, que juega a favor de toda la evolución y de todo el trabajo. Y que tiene que ver con el descentramiento, que también se juega en el pensamiento científico, donde la teoría se tiene que descentrar de la realidad material para poder abordar las cosas desde el campo teórico, y el propio profesional se tiene que despegar de su vida, de sus ocupaciones, de sus pensamientos, para poder estar plenamente atendiendo a su función. Esa labor donde, como bien dices, no son las palabras que te va a decir el paciente, donde se contiene la clave, si lo podemos decir de alguna manera, sino que es estar atento a todo el proceso, desde cómo llama al paciente, cómo entra el paciente y qué signos te van mostrando, que ahí los grandes clínicos en sus enseñanzas también muestran eso, que lo más importante es el ojo, ¿no? El ojo clínico del profesional y eso va en su formación y en ese trabajo también personal de la angustia frente a lo desconocido. Y bueno, como nosotras somos psicoanálisis, también decimos, el médico no tiene que ser un neurótico, tiene que ser un buen profesional. Claro. Sí, eso yo creo que ahí el psicoanálisis es muy importante, ¿no? Yo creo que una buena medicina sería medicina psicoanalítica, ¿no? Podríamos decir incluso el psicoanálisis en el sentido de que tiene en cuenta todas las cuestiones psíquicas, mentales, ¿no? Del alma, ¿no? Que le pasan al paciente y cómo juegan en el desarrollo de su enfermedad. Porque tampoco se trata de consolar al paciente, ¿no? Va a sonarle, ¿no? Pero sí, si uno lo escucha de una manera diferente, le va a decir cosas diferentes y la respuesta va a ser diferente también. Porque consolar ha sonado, me ha sonado a una actitud maternal, de compasión y de tranquilidad para el paciente. Pero a veces lo que el paciente necesita es una función más paternal, es decir, indicarle que tiene que hacer un trabajo y que tiene que haber un crecimiento para que transforme esa realidad que padece. Y claro, no es desde el orden del autoritarismo, sino desde el orden de la confianza y de indicarle que es un camino que tienen que recorrer juntos. Es que, claro, es que no me acordé, una vez que tenía una frase de Hipócrates, ¿no? Donde dice que la salud depende en gran parte también del paciente, ¿no? Dice, la vida es... Hipócrates, el padre de la medicina, ¿no? Hace miles de siglos, no miles de siglos, no, pero miles de años sí, ¿no? Dice, la vida es breve, el arte largo, la ocasión es fugaz, la experiencia falaz y el juicio difícil. No basta que el médico haga por su parte lo que debe hacer, si por la suya no concurren al mismo objeto el enfermo, los asistentes y demás circunstancias externas. Es decir, que también, ¿no?, el papel que juega el sujeto, el enfermo, el paciente... Y toda la comunidad. Por eso también la importancia de un departamento de clínica en el cual los profesionales del grupo cero nos enmarcamos, trabajamos nuestra formación, supervisamos los casos y atendemos de una forma comunitaria al paciente, porque el paciente no va solo en esa intimidad, la consulta del psicoanalista como si fuera una cosa secreta. Aunque sea secreto, es un proceso social. Sí, social, porque, bueno, primero el psicoanalista está sustentado, está, ¿no?, está sostenido por toda una estructura, es la escuela a la que pertenece, su formación, ¿no? Y luego también social, porque digamos que hay resultados en la realidad, ¿no?, por parte de lo que le sucede al paciente. Hay transformación de la vida del paciente, ¿no? Y nosotros también nos vamos a ir transformando. Hoy fue un comienzo, pero cada semana vamos a estar en este espacio, además con sus consultas y nos escriben al correo electrónico que aparece en pantalla y, bueno, abordando los distintos elementos que nos van a permitir vivir una mejor salud en los próximos años. Claro, y además, nosotros, ¿no?, porque hemos hablado del psicoanálisis, de que produce una transformación de la manera de pensar, la salud, la enfermedad, pero tampoco vamos a acabar con la enfermedad, no vamos a acabar con la muerte. Lo que pasa es que, claro, en esta cosa de cómo pensar la salud, uno puede tener una enfermedad y estar sano. Eso es muy interesante, y hablemos también para muchos pacientes crónicos. Claro, claro, porque uno se tiene que tomar una pastilla, o tiene que ir al psicoanalista, o tiene que tomarse lo que sea, o tiene que hacer cualquier terapia, ¿no?, que tuviera que hacer, pero eso le permite hacer una vida normal, trabajar, tener proyectos sociales, tener ilusiones, tener deseo por realizar cosas, pues eso es un grado de salud importante, ¿no? Porque límites hay siempre. Claro. Y en ese aprendizaje y manejo de los límites, ahí se desarrolla la vida. Y aunque muchas personas vayan al psicoanalista con el afán de acabar con el inconsciente, nosotros le decimos que con el inconsciente no se puede acabar. Claro, el límite siempre es la muerte, ¿no? Me parece que ibas a leer un... ¿no?, a propósito de esto. Ah, nos vamos a despedir. Hasta el próximo día con un maravilloso poema de Cavafis, Ítaca. Al emprender el viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, lleno de peripecias, lleno de saberes. A les trigones y cíclopes, a poseidona e irado, no los temas. Que a tales no hallarás en tu camino, si es tu pensar exceso, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. A les trigones y cíclopes, a poseidón violento no habrás de encontrarte, si no es que ya los llevas en tu alma, si tu alma no los alza frente a ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano en las que con qué regocijo, con qué gozo, llegues a puertos vistos por primera vez. Te dente en los comercios de Fenicia, y compras sus preciadas mercancías, corales y nácar, ámbar y ébano, y aromas exquisitos de mil clases. Cuántos aromas exquisitos puedas conseguir. Visita muchas ciudades de Egipto, y aprende, y aprende de todos los que saben. Pero en la mente, siempre ten a Ítaca, porque llegar allí es tu objetivo. Más, no apresures en nada tu viaje, mejor que dure muchos, muchos años, y eches el ancla viejo ya en la isla, rico de cuanto ganaste en el mundo, sin esperar que las riquezas te las traiga Ítaca. Que Ítaca te ha dado el viaje hermoso, sin ella no emprenderíais el camino, pero no tiene ya nada que darte. Y si la encuentras mísera, no te ha engañado Ítaca, tan sabio que te has hecho, con tanta experiencia, habrás ya comprendido las Ítacas que son. Continuamos la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!